José Manuel Tavares, de 40 años de edad, residente en el sector Los Rieles de esta ciudad, fue detenido por miembros de la Policía Nacional, acusado de agredir físicamente a su expareja. Cuestionamos al detenido sobre el hecho que se le imputa. El hecho fue que yo estaba no dejado y ella me pidió 6 mil pesos para que alquilaran una casa. Sí. Yo tenía el dinero con 4 mil pesos más, ella se lo llevó y yo le saqué el trato de la casa. Sí, yo por eso fui yo aquí. Ah, bueno. ¿De dónde es usted? Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.